¡Queremos quien se quiere! ¡Queremos quien se quiere! ¡Queremos quien se quiere! Esta protesta la adelantan alrededor de 80 estudiantes del Colegio del Corregimiento de San Rafael de Chucurí por el presunto despido de una profesora que llevaba nueve años trabajando para la institución de la zona. El viernes pasada, la semana pasada, llegó acá a la institución un docente, el cual lo mandó a la Secretaría de Educación por reemplazo de la profesora Nadelen Camargo a Argas. A la profesora se le violó el debido proceso porque la profesora no se le informó con anticipación de que ella iba a ser movida de su cargo. La profesora es madre cabeza de familia, tiene nueve años en la institución y nos parece una falta de respeto de la Secretaría de Educación que hagan esto con esta profesora. Los padres de familia quienes apoyan la protesta aseguran que los menores quedaron sin docente porque la profesora cubría más de un área. ¿A dónde va a conseguir a estas alturas de la vida o a estas alturas del año? Un poco para sus hijos, un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Los están desestabilizando a sus hijos escolar, los están desestabilizando económicamente. A parte de que ella es una profesora multimateria, ella dicta cinco materias, dicta religión, ética, dicta inglés, informática y cátedra de la paz. También se está desestabilizando la educación de nuestros hijos. Agregan además que continuarán con la protesta pacífica hasta tanto no se resuelva la situación. Estamos ahí, estamos por ahí unos 80 estudiantes que son los de bachillerato porque los que están bien afectados son los estudiantes de bachillerato ya que ella es docente en bachillerato. Los muchachos están ahí desde las cinco de la mañana. Estamos haciendo un plantón, gritando arendas. Es una protesta pacífica, igual los muchachos están con sus padres también, los padres también los están apoyando y eso es lo que está pasando acá. Los jóvenes continúan a las afueras del colegio con arengas y pancartas pidiendo el reintegro de la docente.